Pueden venir cualquier persona entre 18 y 65 años con el DNI, haber desayunado, encontrarse en buenas condiciones de salud, no estar resfriado, digamos, de esas situaciones, llegarse hasta acá, anotarse. Luego hay una entrevista médica para charlar de algunas cuestiones y ahí ver si están aptos para la extracción en sí. Una vez que hacen la extracción son 10 minutos, 15, luego un refrigerio y ya están desocupados. Hay muchos mitos alrededor de lo que es la donación de sangre. Uno de esos es el famoso tatuaje. Cualquier persona que se ha hecho un tatuaje puede donar luego que pasen 12 meses de ese tatuaje. No hay ningún problema en poder volver a donarse una vez que donaste, después de tres meses las mujeres, después de dos meses los varones. Por una cuestión de las menstruaciones, las mujeres un poquito más. Nosotros lo que hacemos con el equipo de colecta de Cudayo es promocionar lo que es la donación voluntaria, que todo lo que podemos donar, donemos una o dos veces nomás al año, con eso sería suficiente para cubrir las demandas de todos los pacientes que necesitan de esos hemos componentes. ¿Cómo está la provincia, perdón, en cuanto a lo que es la donación? ¿Falta determinado grupo, factor, digamos? ¿Cómo está eso? Siempre es más difícil el grupo 0 RH negativo por una cuestión de porcentaje de población que lo tiene. O sea, hay un 80% que somos positivos y un 20% que son negativos. Por ende, también los pacientes, la mayoría son pacientes con RH positivo, pero cuando tenemos pacientes que necesitan hemocomponente RH negativo, ahí se complica un poquito la cosa. Pero siempre, gracias a toda la solidaridad de los donantes y de los que saben que son también 0 negativo, o A negativo, o RH negativo, que se acercan y donan voluntariamente, la verdad que podemos cumplir con todas las demandas que hemos tenido de los pacientes que necesitan el hemocomponente. Nosotros en provincia tenemos un muy buen número de donantes voluntarios, que es lo que nosotros estamos promoviendo. Sigue habiendo un alto número de donantes de reposición, que es para un amigo, para un familiar, porque por ahí en el interior van al hospital, van al sanatorio, entonces sigue habiendo todavía ese alto porcentaje de donantes de reposición, pero bueno, la idea nuestra es ir cambiándolo. Tenemos más del 15-20% de donantes voluntarios en toda la provincia, que es un montón, y con esta ayuda nosotros lo que hacemos desde el centro regional es recibir todas las unidades. De las colectas y de los bancos de sangre que hay en el interior, hacemos el fraccionamiento, el procesamiento de esas unidades, y después distribuimos todos los hemocomponentes al centro norte de la provincia. Hospital Alacia, Hospital Iturraspe, Reconquista, San Cristóbal, o sea, toda la provincia estamos abarcando con el centro regional de acá, de Santa Fe.